Muy bien, tarde, noche del viernes, nos encontramos con el subcomisario Rafael Godoy. Bueno, trabajando horas extra, subcomisario, cuéntenos, ¿ha habido una agresión a un inspector de tránsito? Sí, lamentablemente ha ocurrido un hecho bastante insólito y grave, diría yo. A las 19 horas, el personal del cuerpo de tránsito de la municipalidad estaba efectuando un control de rutina sobre avenida San Martín, frente a la Universidad de Río Negro, cuando uno de los inspectores en un momento dado observa a un jovencito que venía conduciendo un cuatriciclo a alta velocidad, sin casco, con una menor atrás también, una situación que transgrede, en cierto, las normas de tránsito. Ante esa situación, él hace detener la marcha, lo hace arrimar al cordón de la vereda para hacerle saber y empezar a labrar la infracción correspondiente. En ese mismo momento, el jovencito llama a su padre y le avisa de lo que estaba pasando. El padre, lejos de venir a arrepender a su hijo por lo que estaba haciendo, no. Se la tomó con el... La emprendió con el inspector de tránsito. La emprendió o arremetió contra el inspector de tránsito, le asestó un golpe en una de sus piernas, lo insultó en palabras de grueso calibre y se llevaron el vehículo, ¿no es cierto? Así que... El vehículo que debería quedar secuestrado. Claro, que debería quedar fuera de circulación. Se lo llevó el jovencito y el padre se retiró del lugar. Como... Ante esa situación, le recepcionaron una denuncia a este inspector de tránsito, así que en horas más vamos a tratar de ubicar a esta persona que, lamentablemente, ha actuado de muy mal manera. ¿Se instruye una causa penal a partir de esto? Exactamente. Exactamente, tuvimos una causa, así que, como presentaba alguna lesión en su pierna el inspector de tránsito, vamos a notificarlo después al agresor de tal circunstancia. Correcto. En otro hecho que acaba de ser esclarecido, un conductor de un remis denunciaba un presunto intento de robo. Finalmente, ¿cómo sucedió? Sí, nosotros tomamos conocimiento alrededor de las 5 y media, 6 menos cuarto, a través de un remisero, de que, supuestamente, él había tomado un viaje hacia la zona de la Cuesta del Ternero, que lo habían asaltado dos personas, así que inmediatamente sale una comisión policial para el lugar y se encuentra con este hombre. Lo hacen venir inmediatamente al hospital, donde es examinado porque se temía que tuviera en peligro su salud. Y se lleva a cabo una investigación en el lugar que, a la postre, deriva en que no ocurrió tal asalto, sino que... ¿Ubicaron a estas dos personas que este remisero denunciaba como los delincuentes? Sí, exactamente. Ubicaron un campo donde este remisero había estado durante toda la jornada, en compañía de esas personas. ¿Pudieron graficar a estas personas que estuvieron haciendo? Sí, sí. Habrían estado ingiriendo bebidas alcohólicas. Entonces, bueno, lo raro de esto, bueno, la denuncia que hace este hombre, ¿no es cierto? No sé, justificando alguna situación ante su patrón, lo que sí generó un movimiento bastante importante. Nosotros nos preocupamos porque podíamos estar entre un hecho bastante grave. Pero bueno, en definitiva, no ocurrió por ahí lo que pensábamos. No pasó a mayores, gracias a Dios. No pasó a mayores, sí, gracias a Dios.